Nos reunimos para descubrir la culpabilidad o inocencia de este... hombre, Tyrion Lannister. Que la madre le otorgue misericordia. Que el padre le dé la justicia que merece. Que el guerrero dirija la mano de los camp... No me dejes sola en este mundo. Jamás. ¿Te han dicho quién soy yo? ¡Un hombre muerto! Soy el hermano de Elia, Martel. ¿Sabes por qué vine hasta acá, a esta ciudad llena de mierda? ¿Por qué? Voy a escucharte confesar antes de que mueras. Violaste a mi hermana. La asesinaste. Mataste a sus hijos. Dilo ahora y haremos esto rápido. Dilo. ¡La violaste! ¡La asesinaste! ¡Mataste a sus hijos! ¡La violaste! ¡La asesinaste! ¡Mataste a sus hijos! ¡Viva la asesinaste! ¡Viva! 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 ¡La violaste! ¡La asesinaste! ¡Mataste a sus hijos! ¡Espera! ¿Estás muriendo? ¡No! 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 ¡No puedes morir! ¡No has confesado! ¡Dilo! ¡Di su nombre! Elia Martell ¡La violaste! ¡Mataste a sus hijos! ¡Elia Martell! ¿Quién te dio la orden? ¿Quién te dio la orden? ¡Di su nombre! ¡La violaste! ¡La asesinaste! ¡Mataste a sus hijos! ¡Dilo! 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 Los dioses hicieron saber sus deseos. Tyrion Lannister, a nombre del rey Tommen de la casa Parathion, primero con el nombre, ha sido sentenciado a muerte.